Hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes Cascavel. En este vídeo les traigo unos juguetes súper divertidos. Se llaman Annie Moodles. Esos juguetes son unos peluches con imanes y le podemos cambiar las manitas, las patitas y aún la cabeza. Vamos a sacarlos de la caja. Aquí hay una cabeza de un león. ¡Una cabecita de un unicornio! ¡Ay no! ¡Miren! ¡Hay una pierna! ¡Miren eso! ¡Eso es! ¡Esto parece el cuerpo del león! ¡Miren esa cola! ¡Sí! ¡Parece el cuerpo de un león! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Alas? ¿Es que es el cuerpo del unicornio? No sé. Vamos a sacar todo y después vamos a intentarlo. ¡Oh! ¡Cuerpo, pierna! ¡Ay, ay, ay! ¡Un elefante! Bueno, la cabeza de un elefante. ¡Oh! ¡Miren qué adorable! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Otro cuerpo! ¿Otro cuerpo? Creo que sí. ¡Oh, wow! ¡Miren todo lo que encuentro por acá! ¡Ay, chicos! A fondo de esta caja hay un montón de patitas. ¡Vamos a buscar todas las cabezas! ¡Esta es una rana! ¡Qué adorable! ¡Un peretoso! ¡Uh! ¡Esta es la cabeta de un orangután! ¡Uy! ¡Qué pelo! ¡Un león! ¡Un unicornio! ¡Y un elefante! ¡Aquí tenemos todas las cabetitas! ¡Ahora necesitamos los cuerpos! ¿No? ¡Vamos a ver! ¡Esto es su cuerpo! ¡Porque tiene el mismo color! ¡Jijiji! ¡Uy! ¡Miren qué guay! ¡Ahí tiene el imán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wiii! ¡Es bastante fuerte! ¡Miren que no se cae! ¡Tang, tang, 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 tang! ¡Tenemos que buscar un cuerpo con este color! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo veo! ¡Es este! ¡Ay! ¡Que todas estas piernas se pegan! ¡Parecen unos monstruos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! ¡Con una colita por detrás! ¡Bueno! ¡Y vamos a pegarlo! ¡Woohoo! ¡Uy! ¡Discúlpame! ¡A ver el cuerpo del unicornio! ¡Ahí está! ¡Es blanco! ¡Tiene alas! ¡Y! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Esto es el unicornio! ¡A ver el cuerpo del león! ¡Ahí está! ¡Esto es el cuerpo con la colita! ¡Tres, dos, uno! ¡Pam! ¡A ver! ¡Un cuerpo verde! ¡Esto! 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 ¡No, no, no! ¡Sin piernas! ¡Sin piernas! ¡Por ahora! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Tan, na, 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 na! ¡Y el último! ¡Ahí está! ¡El cuerpo! ¡Ahí está! ¡El cuerpo! ¡Eso es, no! ¡Sí! ¡Es el mismo color! ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Qué fuerte! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, vamos a ver. ¡No! ¡No puede ser! ¡Hola! ¡Hola! Sí, estas son sus patas porque miren, está caminando. Y aquí. Y el otro. ¡Ah! ¡Ahí está! Vamos a ver. ¡Guau! ¡Mmm! ¡El unicornio! Seguro que sus patas son blancas, ¿no? Y ahora nos queda la rana y el elefante Y nuestro último peluche Perfecto Miren, y para hacerlo caminar le cambiamos el lugar de la cabeza ¡Ay que estos juguetes son tan divertidos! Bueno chicos, gracias por mirar este video Si os gustó no se olviden de compartirlo con nuestros amigos Y para no perderse ninguno de mis videos Suscríbanse a Cascabel ¡Hasta el próximo video!